Hola, yo soy Verónica Rivera, estoy aquí en el taller de Eduardo Joy, más bien por insistencia de mi compañero, investigando y explorando las posibilidades de tener ingresos adicionales, ingresos pasivos adicionales. En este taller he aprendido muchísimo, al punto de que ideas, pensamientos y conocimientos que yo entendía eran los correctos, pues hay otras opciones de hacerlo. Por ejemplo, tenemos una casa que rentamos y pues todo lo que hemos aprendido aquí nos hemos dado cuenta que hemos cometido muchos errores. Más bien ha sido un maestro, nos ha ayudado a entender los errores que estamos cometiendo para a partir de mañana ya dejar de cometerlos. ¿Qué me llevó de aquí? Que nosotros mismos nos ponemos los límites a las metas que podamos tener. Jamás y nunca yo hubiese pensado que me interesaría invertir en propiedades de más de siete unidades, que son residencias multifamiliares de más de siete. Eso era para mí algo un no-no, eso era en mi cabeza jamás y nunca eso hubiese estado. Y pues ya a partir de mañana el enfoque de nuestras ideas y lo que tenemos en mente es completamente diferente. Nuestra manera de buscar, nuestra manera de hacer las cosas a partir de mañana va a ser completamente diferente. Muchas gracias Eduardo por compartir el conocimiento, porque también te lo puedes quedar y sobre todo compartirlo con criollos, compartirlo con puertorriqueños, parapuertorriqueños, de puertorriqueños. Gracias por hacer esa diferencia con nuestro país.